La creciente del río podría alcanzar 2 metros con 60 milímetros, incluso el oleaje podría ser de 2.70, superando la del 2017, lo que para mañana miércoles estaría alcanzando el nivel máximo del río Coatzacoalcos, así lo informó el director del Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, César Triana Ramírez. El presidente de la Asociación de Industrias del Estado de Veracruz, Claudio Velasco Martel, confirmó que entre 27 y 30 empresas serán afectadas en noviembre tras la suspensión del suministro de gas por parte de Pemex. Sin embargo, Pemex confirmó la entrega para casi 100 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural para sus clientes del sureste. Vecinos de la congregación del Chapo, perteneciente al municipio de Iscotlán del sureste, reportaron un derrame de crudo en la parcela del mexicano. Personal de Protección Civil realizó un recorrido por la zona. La fuga se registró la noche de lunes y ésta se logró identificar por el fuerte olor que percibía a la altura de las vías del tren. De acuerdo con un comunicado hecho llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional promovida por el entonces síndico Tagoberto Marcial Domínguez en contra del Poder Ejecutivo del Estado, habría condenado a ese último a entregar 18 millones de pesos que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa dejó de suministrarse al gobierno de Acayucan, que presidió Marco Antonio Martínez Amador. El Jardín de Niños Gregorio Méndez Aguilera, actualmente con 65 alumnos, podría carecer el próximo año de estudiantes debido a la falta de maestros y el desinterés de las autoridades educativas de enviar a docentes que se han estado requiriendo desde hace más de un año. La diputada local, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, está llamando a los pobladores de Santiago Tuxtla a manifestarse en el Congreso del Estado para que la localidad de Tres Zapotes se convierta en el municipio 213 de Veracruz. Imagen del Golfo